Somos estudiantes de la carrera de licenciatura en fisioterapia y kinesiología del cuarto año último semestre. La cátedra a desarrollar sería inglés técnico. El tema elegido fue Part of the Human Body. Responsables, Mónica González, Yanina Carísimo, Andrea Duarte. El Part of the Human Body, que sería parte del cuerpo humano. El cuerpo humano está conformado por una estructura física y una serie de órganos que garantizan su correcto funcionamiento. Se divide en dos partes, que serían el Axial Body, el cuerpo axial y el Apendicular Body, cuerpo apendicular. En el Axial Body, que sería el cuerpo axial, es el eje del núcleo central del cuerpo y contiene las siguientes partes. Neck, que sería el cuello, Head, que sería la cabeza y Tronc, el tronco. Head, que sería la cabeza, corresponde al extremo superior del cuerpo humano. Entre las partes exteriores de la cabeza podemos señalar Mouth, que sería la boca, es por donde ingresan los alimentos a nuestro cuerpo. Eye Browns, serían las cejas, que se ubican en la frente, sobre los ojos y están formadas por vellos o pelos pequeños. Cheek, sería la mejilla, es parte de la piel, de la cara o el rostro. Nose, que sería la nariz, es por donde entra el aire al cuerpo. Aquí está el sentido del olfato. Eyes, que serían los ojos, son por donde miramos, se encuentra en el rostro o cara. Eurs, orejas, órganos que están a los lados de la cabeza y sirve para oír sonidos. Nack, es la unión de la cabeza con el cuerpo, sería cuello. Trunks, es tronco, parte intermedia del cuerpo, conecta con la cabeza por medio del cuello y alcanza hasta la ingles o región inglinada. Apendicular, body, cuerpo apendicular. Se puede dividir en las extremidades superiores derecha e izquierda y las extremidades inferiores derecha e izquierda. Upper extremity, extremidades superiores, are each of the extremities that are fixed to the upper parts of the trunks. Y estas están conformadas por shoulder, que sería el hombro, es la parte donde se conectan los brazos con el cuerpo. Arm, brazo, extremidad superior del cuerpo. Elbow, que sería el codo, articulación de la parte media del brazo. Forearm, que sería el antebrazo, es parte del brazo y es donde tenemos los músculos. Hang, que sería la mano, parte de las extremidades superiores que se utiliza para poder manipular objetos. Lower extremity, extremidades inferiores. Estas están conformadas por pelvis, que se escribe de igual manera en español, pero en inglés suena pelvis. Lovis, área del cuerpo debajo del abdomen, que contiene los huesos ciliacos de las caderas, la vejiga y el recto. Tai, que sería el muslo, músculo grande que envuelve al fémur en la parte superior de la pierna. Foot, que serían los pies, parte inferior de las piernas y con el cual tocamos el suelo. Leg, pierna, extremidad inferior del cuerpo con la cual nos movilizamos. Knee, que sería la rodilla, articulación media de la pierna. Ankle, sería el tobillo, articulación inferior de la pierna que conecta con el pie y le da movilidad. Other parts of the body, otras partes del cuerpo. Tenemos a los órganos internos, que serían internal organs, que estarían conformados por el cerebro, brain, el corazón, heart, el estómago, stomach, el hígado, liver, los riñones, kidneys y los pulmones, lung. Y también le tenemos a los huesos, que serían bones. That's all. Thank you.